Y todo esto tiene al puerto en una situación realmente muy, muy dramática de orden público, de seguridad y en general de unas familias que están básicamente confinadas en Buenaventura. El senador Ariel Ávila ha denunciado el accionar de estas bandas en Buenaventura y también ha pedido que, por favor, se tramite rápidamente en el Congreso la ley de sometimiento que no alcanzó en esta legislatura. Senador Ávila, gracias por estar en Caracol Radio. Buenos días. ¿Qué más, Jorge? ¿Cómo está? Buenos días y un saludo a toda la mesa en Caracol. Muy amable por su invitación. Senador, hace tres o cuatro meses el presidente Petro estaba en su cuenta de Twitter celebrando el diálogo, el comienzo de la paz urbana entre Chotas y Espartanos. De esos tres meses para acá parece que las cosas solamente han empeorado. ¿Por qué? Mire, pasaron tres cosas. En diciembre se anunció en Buenaventura un laboratorio de paz. Ese laboratorio de paz requería, requería, por un lado, una ley de sometimiento. Estos grupos Chotas y Espartanos manifestaron que querían entregar las armas rápidamente y entrar a un proceso judicial. Pero la ley no se aprobó. Hubo los problemas del Congreso. Se priorizaron otras reformas sino esa y el tiempo ahí cobró. Lo segundo que pasó es que el laboratorio de paz, es decir, las inversiones que se tenían que hacer, el programa que se tenía, pues se estaba montando mientras esto ocurría. Es decir, todo se dio muy rápido y no se alcanzó a tener un programa, creo yo, desde el punto de vista mío, lo suficientemente fuerte. Y lo tercero es que requería, por un lado, una ley de sometimiento. Estos grupos Chotas y Espartanos manifestaron que querían entregar las armas rápidamente y entrar a un proceso judicial. Pero la ley no se aprobó. Hubo los problemas del Congreso. Se priorizaron otras reformas sino esa y el tiempo ahí cobró. Lo segundo que pasó es que el laboratorio de paz, es decir, las inversiones que se tenían que hacer, el programa que se tenía, pues se estaba montando mientras esto ocurría. Es decir, todo se dio muy rápido y no se alcanzó a tener un programa, creo yo, desde el punto de vista mío, lo suficientemente fuerte. Y lo tercero es que hubo partes de los Chotas y los Espartanos. Estos dos grupos vienen de una banda que llamaban la banda La Local y a su vez esa se deriva de una que llamaban La Empresa. Estos dos grupos, pues hubo gente que no estaba de acuerdo y comenzaron a ver pequeñas fisuras como estos nuevos grupos que ahora aparecen de 20, de 30, pero muy bien armados y que pues amenazan en convertir esto pues en una anarquía criminal donde de dos grupos podemos pasar a cinco o a seis. Esos tres fenómenos están llevando hoy a la crisis del puerto. ¿Cuál es el problema, Jorge? Y es que la ley de sometimiento no va a estar antes de dos o tres meses. Es que el programa de reincorporación urbana pues se tiene que dar a la par de la ley y por tanto lo que queda aquí entonces es pues el deterioro de la seguridad las próximas semanas. Senador, pero incluso si la ley logra tramitarse de manera veloz y rápida, lo que yo entiendo es que la mayoría de estos grupos, usted me corrige si digo una cosa que no es, las autodefensas de la Sierra Nevada, los Chotas y los Espartanos, los señores del Clan del Golfo, todos han dicho que ellos no se van a someter, que o les dan un trato parecido al que se les está dando a los grupos armados con carácter político o ahí no hay nada de qué hablar. ¿Me equivoco? Bueno, parcialmente todo lo que dices es cierto, pero con esta matiz, Chotas, Espartanos y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra manifestaron que sí, que sí estaban dispuestos. El problema o el tema acá es que el gobierno le dio reconocimiento político a la disidencia de Iván Márquez y eso fracturó sustancialmente las posibilidades de sometimiento, porque hasta ese momento se decía que solo el sometimiento iba para el ELN, pero Chotas, Espartanos y Autodefensas Conquistadoras quieren hacer rápidamente un proceso. Entre más se demore, pues va a ser mucho más difícil. De hecho, yo me atrevería a decir que con los actuales acontecimientos en Buenaventura, ya una vez salga la ley y eso va a ser muy difícil que entre la estructura homogénea como estaba completa. Por el otro lado, pues sí, el Clan del Golfo manifestó que esa era la ley que le gustaba y los otros grupos igual. Nosotros aspiramos a que eso vaya mejorando, pero pues esto es un problema de tiempo, Jorge. Si aquí esto no se hace rápido, cuando llegue la ley y cuando salga el programa, pues ya no va a haber mucho con qué trabajar. Sí, ahora también he leído por allí, senador, a distintos opinadores en particular que conocen bien este asunto del conflicto que harían bien ustedes en reconocer que se presentó la ley de sometimiento de manera tardía, ¿no? Perdóneme, ¿cómo, Jorge, que se presentó la ley? ¿Qué? De manera tardía, es decir, que se tardaron en presentarla y que, por tanto, era más difícil que se aprobara, que debieron hacerlo antes. Sí, totalmente. Nosotros aprobamos la ley de orden público en noviembre del año pasado. La ley de sometimiento tuvo que haber llegado en marzo. No se tuvo, no se tuvo lista. Hubo muchas demoras en las discusiones. Se tuvo lista para principios de mayo, cuando el presidente vía Twitter a los dos o tres días dijo se acaba la coalición de gobierno y, de hecho, tocó presentarla faltando dos o tres semanas y aún, de hecho, no hay coalición de gobierno. La ley llegó por lo menos cuatro o cinco meses tarde. Tuvo que haber llegado incluso el mismo el año pasado, pero desafortunadamente, debido a las discusiones, no se pudo tener. Eso es totalmente cierto. A las siete y quince minutos, está en la cabina también de 6AM, don Alfonso Espina, que es nuestro director del servicio informativo y tiene pregunta para el senador Ariel Ávila. Jorge, buenos días, compañeros. Senador Ávila, ¿cómo está? Buenos días. A propósito de esto que venía usted hablando con Jorge Espinosa, uno ve que hay una cierta falta de sincronía entre el avance legislativo y el avance en terreno de los procesos de diálogo. Con tantos procesos que se están abriendo, ¿tendría sentido que se insiste en la próxima legislatura en una ley como esta que llegó tarde y que no se pudo concretar el pasado junio? Mira, Alfonso, la ley de orden público es el marco jurídico que actualmente discute la Corte Constitucional, pero sí o sí entre en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis o los veintitrés grupos para el tema de sometimiento hay que tener una arquitectura institucional. Esa ley es necesaria, digamos, para simplemente tener cuál es el marco, el parámetro, la cancha de juego de ese sometimiento. Entonces, la ley es muy necesaria. El problema que tenemos, efectivamente, es que varios de los procesos se comenzaron a dañar porque la ley nunca llegó y que cuando llegue, pues tal vez debido a la confrontación regional va a ser muy difícil que se dé. Pero la ley, el marco jurídico es absolutamente necesario. Y una cosa, Alfonso, esto no quita, o tener una ley de sometimiento, pues no quita tener una política de seguridad agresiva. Eso es como una misma moneda, la cara de la zanahoria, la cara del garrote. Y pues ya en el caso, por ejemplo, de Buenaventura, pues lo que se requiere es una acción militar urgente pues para evitar que esta guerra comience a desatarse. Porque esto lleva pasando, esto que vimos estos videos de la semana pasada, esto viene pasando hace dos meses, vienen avisos. Hubo un asesinato, un atentado, y en los últimos meses, y esto va de a poco escalando. Entonces, ahí hay que mejorar el tema de seguridad sustancialmente. Senador Ávila, con los buenos días. Pero igual también otro elemento a preguntar es el estado de salud actual, de esa llamada a paz total, aunque el presidente de la República se arrepintió él mismo de haberla llamado así. Y digo, frente a una ley de sometimiento que aún no tiene buen futuro en el Congreso, frente a una ley de orden público también que fuera afectada o que puede ser afectada en la Corte Constitucional vía una ponencia que pretende declararla inexequible. ¿No es el momento de llamar precisamente al alto gobierno a revisar la extensión de esa paz total para hacerla viable? Doctor Herrera, buenos días. Mire, nosotros, en el caso del vacío jurídico, que es casi como lo diría yo, tanto la plenaria, la Corte Constitucional, el Pleno, decidirá esto en un par de semanas, y la ausencia de la ley de sometimiento, pues hacen que en las diferentes regiones tengamos un vacío institucional, que eso hay que corregirlo. Y el otro problema, y esto lo digo con mucha seriedad, es la estrategia militar durante el gobierno Duque fue muy mala, pero en el gobierno Petro no ha sido diferente, es igual de mala. Ahora las fuerzas militares tienen un plan Ayacucho. Yo estoy muy optimista, quisiera creer que esto saliera, y para evaluar. Y lo que nosotros hemos dicho es que todo lo que se hizo hasta junio de este año, hasta hace unos días, pues tiene que ser revaluado para ver sobre todo la protección de las elecciones locales y la ley de sometimiento. Esa evaluación que usted pide, yo creo que hay que hacerla para saber incluso el tema de ceses al fuego que van a comenzar ahora. Esa evaluación hay que hacerla. Yo vuelvo y repito, doctor Herrera, esto es como una moneda con dos caras. La de la zanahoria que la estamos construyendo, que tiene vacíos jurídicos y la de la seguridad, la del garrote, que tiene bastantes vacíos todavía, o al menos eso vemos en territorio. Senador, finalmente yo empecé diciendo esta entrevista, estamos hablando en Caracol Radio con el senador Ariel Ávila a propósito de la situación de orden público en Buenaventura, que es verdaderamente muy, muy compleja. La gobernadora del Valle ha pedido incluso que se intervenga militarmente. Entendí en el video que circuló el fin de semana de estos hombres encapuchados con fusiles largos, con armas de largo alcance, que se hace mención a unos mexicanos. Usted que antes de ser senador fue investigador del conflicto, ¿a qué se están refiriendo? ¿Mexicanos en qué sentido? La cosa es muy compleja y es lo siguiente. De producto de la dejación de armas de las FARC en 2016 y que el Estado no llegó a muchas zonas, se generó una especie de confrontación por las zonas de cultivo. Entonces, dos carteles mexicanos, Sinaloa y los que llaman en el video los de Jalisco, eso es un cartel mexicano que se llama Jalisco Nueva Generación, comenzaron a enviar muchos emisarios a Colombia, emisarios que incluso compraron zonas de cultivo. Esos no llegaron ni con ejército ni nada por el estilo, llegaron con dos o tres jefes de seguridad de ellos y luego comenzaron a contratar colombianos para tener como ejércitos privados, una feudalización como la hemos denominado. Eso es lo que se está viendo ahí en ese video de Buenaventura. No es que haya una invasión de ejércitos mexicanos, eso no está pasando. Son colombianos que trabajan para mexicanos para cuidar cultivos o para empezar a disputar territorios, pero eso le agrega más estructuras criminales al complejo contexto de Buenaventura. Y la cantidad de droga que está saliendo, incluso tenemos la información, debido a incautaciones que se hicieron en España, que si ya es tanta la cantidad de coca que hay, que están exportando ya es pasta a base de coca, ni siquiera cocaína, lo cual significa que ni siquiera la plata del negocio ilegal se queda en Colombia, la mayoría se está en México. Entonces lo que tenemos son muchos emisarios de las dos líneas que hay de Sinaloa y de este cartel que es terriblemente violento, Jalisco Nueva Generación. Sí, lo que por supuesto dificulta aún más aquel proceso de tratar de hacer algo con el puerto de Buenaventura. Senador, gracias por atendernos. Buen día. A ustedes, un abrazo y mil gracias.